Buenas, aquí tengo la alegría de la casa pues Jason Corrales, mami, ¿qué harías en mí? Ay, ay, ay Soy el niño inquieto que vivo rinconiando Todo el mundo sufre cuando voy llegando Subo un poquí grito, subo un poquí corron Cuando ven que yo aprendo todo ¿Por qué no me dejan que grite y que brinque Que la saca bulli, que fue mi berrinche? ¿Por qué no me dejan que grite y que brinque Que la saca bulli, que fue mi berrinche? Ay, pero ¿por qué no dejan que no brinque Si es así me la lavadora? Mami, ya le arregué las matas Pero con gasolina Solo prendo el equipo y el televisor La grabadora y forma descontrol Siempre que se los prendo me andan en el trasero Y pa' que los apaguen Llaman a los bomberos Que yo soy muy inquieto y que parezco un demonio Porque me ando un riel y con él es algo moño Es que a mí me gusta que vengan los bomberos Para echarle agua a todo el mundo Solo prendo el equipo y el televisor Tengo la grabadora y forma descontrol Siempre que se los prendo me andan en el trasero Y pa' que los apaguen Llaman a los bomberos Yo soy muy inquieto y que parezco un demonio Porque me ando un riel y con él es algo moño Yo soy muy inquieto y que parezco un demonio Porque me ando un riel y con él es algo moño Porque no me dejan que el guirte y que brinque Que la saga bulle y que pone el berrinche Porque no me dejan que el guirte y que brinque Que la saga bulle y que pone el berrinche Abuelita, venga jugando al fútbol Siempre que se los prendo me andan en el trasero Y pa' que los apaguen Llaman a los bomberos Yo soy muy inquieto y que parezco un demonio Porque me ando un riel y con él es algo moño Yo soy muy inquieto y que parezco un demonio Porque me ando un riel y con él es algo moño Chao, chao, voy a lavar el computador de mi papá